qué onda guachis y guachas cómo están sean bienvenidos una vez más a este su canal pues el día de hoy no vamos a viajar por mi municipio no vamos a hacer ninguna actividad el día de hoy nos vamos a dedicar a conocer a un fan sí a un fan una persona que vivía en estados unidos bueno que amablemente me escribió ya hace algún tiempo vivía en estados unidos y desde que vivía ya esta persona veía mis vídeos por desgracia por azares del destino pues bueno se tuvo que regresar aquí a san jose poliutla y pues da la casualidad que me escribe que un día le gustaría conocerme y pues el día de hoy vamos a ir a visitarlo de sorpresa para esto para saber yo más o menos dónde vivía porque pues ahora sí que no sabía yo nada de él de dónde vivía le escribo por whatsapp y con la complicidad de mi mamá por ahí van a ver un vídeo de donde sale mi mamá haciendo chipil con complicidad de mi mamá me dice pues mi mamá y qué nombre le digo para que no sepa que soy yo dice no pues ponle marichuy así es que pues le pusimos marichuy verdad que según le escribía a ella pero no era yo porque porque le voy a caer de sorpresa si así es que pues vamos a conocer este fan vamos a conocer su reacción ahora sí vamos a comenzar esto es wichos cisneros tv y y y y y y y y y pues bien amigos de youtube ya nos estamos acercando a la casa de el super fan o de pues el gran amigo que nos escribió, miren por aquí creo por aquí vive, ahí está el anuncio de su taquería, pues bueno vamos a acercarnos pues bien, ya llegamos pero creo que hay fiesta así es que pues no sé que onda a ver vamos a acercarnos vamos a ver, vamos a preguntar por él buenas tardes ¿no se encuentra el señor Santana Quiroz? buenas tardes buenas tardes ustedes Santana Quiroz Santana Quiroz bueno pues salude para la cámara anda firmando ya ven ya vimos con él ahora me andan buscando ah si ya vieron él es la persona que yo les comentaba al inicio del video, él es al que venimos a a conocer porque nos escribió pues al correo verdad dijo que un día quería conocernos y pues bueno aquí estamos y si no es mentira es verdad o sea desde que estaba en Estados Unidos yo a usted lo miraba y cuando uno está en Estados Unidos uno añora ver pues este los paisajes de su pueblo de donde es yo soy de aquí en Poliutla y a veces la gente pues no sube lo bonito que hay aquí aquí hay mucha cultura aquí hay mucha gastronomía a veces hay mucha historia aquí en Poliutla y cuando estás del otro lado quisieras vivir pero vean las circunstancias no te dejan por los papeles ahora que estás aquí y yo quisiera yo llevar lo mismo a lo que a mí me divertía ese tipo porque allá la vida es muy matada y aquí este la vida es bonita pero a la vez no es muy abundante como del otro lado y por eso le escribió a usted y le dije yo lo voy a conocer y no sé cómo le va pero ahorita no se puede pasar para allá pero un día me agarró me agarró en curva ahora que esto es mi cumpleaños ahí está ya ven pues mejor día no pudimos llegar ahora sí que pues el día de su cumpleaños con muchas felicidades y estoy aquí conviviendo un ratito y este si quiere pasenle aquí que es su casa ya ven vamos a tener que mucho gusto mucho yo lo sigo el gusto es mío el gusto es mío más que vez cambio de teléfono si se van los perfiles pero ahorita tengo un canalito que quiero bolsar y no sé cómo le haga pero lo voy a lograr ahora sé que le estaba comentando aquí a los amigos de YouTube que este que no sabía donde vivía dije híjole será hermano de ahí del profe de quién será híjole no pues que me pongo a buscar en Facebook y que aparece no taquería el charrín oh pues también yo me quedé dije ay Dios mío dije bueno vamos a anexarlo al Whats y se me ocurre mandarlo al Whats pero como les comenté aquí a los amigos de YouTube digo mi mamá estaba en complicidad con mi mamá le digo oye mamá qué nombre le doy pues dile a Marichu y ya les comentaba usted fue el que me escribió yo soy yo soy y viste toda la mañana estuve pensando dije quién será que yo raro aquí es muy difícil cursionar la gasolina porque aquí ya vemos muchos que mi canal se llama un departamento más es un rancho entonces digo yo llego a mi rancho y hago lo mismo vender tacos porque lo mío es la cocina de alta cocina pero aquí me estoy adaptando para tener un poco tener un poco de ingresos porque a veces escucha gente dice te vas a Estados Unidos no traes dinero es que la vida ya es igual que aquí no creas que vas a ir a barrer los dólares no allá se batalla y cuando yo por eso quise abrir mi canal para después decir mi historia cómo fue que incursione a mis trabajos y cómo se batalla entonces échale ganas y un saludo de aquí de Pulido Guerrero a todos los que aquí mi amigo Wicho TV y ahí estamos ojalá por ahí sigamos conviviendo un poquito más para las aventuras que te avientas por cierto cuál es el nombre del canal por si quieren seguirlo también y con este chiquito y no tengo nada profesional nada editado porque apenas estoy empezando a practicar todo eso se llama un deportado más en su rancho y este chequenlo y pues lo que quieran me dejen un pequeño like un comentario si les gusta o no también es constructivo para mí ahí está ya ven pueden seguirlo yo acepto de todos críticas buenas malas y para mí es mejor para mejorar un poco y vamos para adelante con la ayuda de todos ustedes y aquí de Camarada Wicho TV pues bien amigos vamos a pasar un ratito aquí a la sombrita con nuestro amigo vamos a pescar un poquito su cumpleaños y nos vamos a continuar adiós a la sombrita seguramente que te voy a suspirar un par de veces medio año hay un medio que más dan seguramente que me van a reemplazar un par de amigos un marco un millón por la deidad que serán como tengas que ser que serán lo voy a comprender que serán como lo quieras tú que serán yo tengo la virtud de acomodarle a lo que venga y conformarme con lo que obtenga por amor ¡Ándale! ¡Fue el que vea, maestro! ¡Eso! ¡Fue el que vea, maestro! ¡Fue son sinceros! ¡Fue eren! Seguramente que un buen día se debe dar Cuando terminen tus queridas ansias locas de pecar Seguramente que me vas a contar Y encontrarás que es lo grande cuando quieras regresar Que será como tenga que ser Que sea lo voy a comprender Que sea como lo quieras tú Que sea yo tengo la habitud De asuntarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga la posibilidad De asuntarme a 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 lo que obtenga la posibilidad Las campanas un día anunciarán La alegría de un amor al pueblo Las campanas un día doblarán De asuntarme a lo que obtenga la posibilidad De asuntarme a lo que obtenga la posibilidad De asuntarme a lo que obtenga la posibilidad